Luego de una reunión en Conred, luego de hacer un monitoreo con los supervisores educativos del departamento de Alta Verapaz, se tomó la decisión de suspender las clases por 48 horas, tomando en cuenta que la lluvia no cesa y también que hay riachuelos que están creciendo. Si la dinámica del clima en Izabal es de lluvia constante, esto va a provocar que también los ríos que bajan para el Atlántico van a crecer y esto va a afectar a varios municipios del pueblo chic. Por lo tanto, se tomó esa decisión pensando en la seguridad, en la vida de los niños y docentes y por supuesto toda la comunidad educativa. A partir del comunicado de prensa, que sea su oficial, empieza a contar el tiempo y esperaríamos retornar a clases con toda normalidad el día jueves, si el clima mejora para el departamento de Alta Verapaz.